¡Más Roberto! ¡Mucho más! Bien mis amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Más Roberto. Gracias como siempre por el favor de la sintonía. Aquí habremos de estar hasta las 4 de la tarde con un contenido ameno, variado, entretenido, esperando que usted nos acompañe de principio a fin. Vamos a conectar con nuestros compañeros que están preparados ya para llevar a cabo todo el contenido que hemos preparado para todos ustedes. Un saludo cariñoso a la comunidad dominicana que a través de la señal de Televisión Dominicana sigue las incidencias de Más Roberto. Y aquí en la República Dominicana, Telesistema, Canal 11, un canal de emociones. Iniciamos formalmente la entrega de hoy de Más Roberto. Bienvenidos. Gracias profesor, muy contento nuevamente de poder conectar con todos esos televidentes que semana tras semana se mantienen firmes a través de este canal Telesistema y a través de este programa Más Roberto. De verdad que muy contento y felices de volver a estar con ustedes. Aquí tenemos como de costumbre unos compañeros que me acompañan en el día de hoy. Por ahí está el hermano Mariachi Buda, que estará con nosotros. Mariachi, dime de ti, Bárbaro. Feliz aquí ya porque no pude ir a los Bilbo por falta de pasaje. No, no pude ir. Pero usted es un tipo ya con altura, usted no puede estar ahí que por falta de pasaje, un hombre que lo vemos en aviones privados, un hombre que lo vemos que trae sus bicicletas, o sea, una vida. Hice un venturo. Por primera vez invité a 10 de mis amigos para que tengan la oportunidad de ver los premios en vivo y me colectarle a mil dólares por cabeza para los gastos colectivos del coro. Nadie le gusta los premios y ahora de que nadie quiere ir a los premios, de que yo dije que había que dar mil pesos por cabeza. Ay, mi madre, no hay forma ya. No, 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 no. Qué barbaridad. Daniel Luciano también estará con nosotros, hermano. Bienvenido. Aquí estamos, activo, activo. Yo sí pude ir allá a los Bilbo. Ajá, ¿qué fue? Sí, y él estuvo por allá. ¿Y cómo le fue, profesor? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Ahí estuvimos participando, presentando algunas categorías. Y ya como en eso de las 3 de la mañana me desperté. Quiero presentar. Bueno, señores. Este personaje sí que es fuerte y ahora más que es embajadora de la marca internacional. Pink as Gold. La pitoniza. Mamacita. Pero ¿y dónde? ¿Cómo? Mi vida, mi amor. ¡Feliz tarde! Pero Pito, dime de ti, corazón. ¿Cómo estás? Mi vida. Primero déjame saludar a Mariachi. Déjame saludar, mi amor. A Luciano. ¡Ay! ¡Arbel! Tú cumpliste año, mi amor, en esta semana. Ay, sí, el miércoles pasado. Yo te tenía un fiestón como con 150 gente esperándote. ¿Y tú nunca llegaste? No, Pito, ni dice que no podemos salir. Estamos en una situación difícil. Por el toque de queda fue que él no pudo ir. Por el toque de queda. Toque de queda, pandemia, distanciamiento, una dinámica. Mi vida, pero con todas las medidas, 150 gente metido entre una cabaña y vamos a tener distanciamiento, ¿eh? Pero en Jarabacoa. Mamacita, también le damos la bienvenida a nuestro querido Nagüero. ¡Chao, no! ¡Ay, sí! Saludos, saludos, hermano. ¡Hurmano mío! ¿Cómo está usted? Todo bien aquí, inventando un negocio nuevo. ¿Y qué va a ser ahora? ¿Cuál es ese? No me dejes fuera, que esto está duro. ¡Sí! Me entiendo chara a mí con la 27, con Isabela Guián. Se pega, señores, ya la gente está en Navidad, ¿eh? Y se va a celebrar Navidad. Profesor, claro, el cañonazo va a ser a las 7 de la noche. Sí. La cena del 24 es a las 2 y media de la tarde. No, un almuerzo. Y atención, yo voy a decorar arbolitos, mi amor, vía Zoom. Ajá, ¿y cómo se hace esto? Si usted quiere que le decoren su arbolito en su casa, yo se lo decoro vía Zoom. ¡Ay, mamadita! Señores, vámonos con el primer tema del día. Atención todos, porque voy a hablar de un personaje que yo sé que hemos sido víctimas de una forma u otra de este personaje, aquí en República Dominicana. ¿Cómo? Igualmente, y hablamos... ¿De la Berni? No. Ajá. Hablamos... ¿Sigue mencionando? Hablamos... Cuidado. ¡Del Lambón! No, no, no. Hablamos de los... ¡De un comediante! No, 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 no. Porque no hay una cosa más untada que un comediante, more. No, 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 no. Hablamos de los mareadores. Todos hemos sido víctimas. Por eso invitaron a mariachi. El mariachi viene siendo el maestro, el maestro viene siendo mariachi. O sea, que mariachi es líder en mareo. O sea, el tipo está rodeado de gente que lo marean. El mariachi viene siendo Marco Yaroide del mareo. ¡Bien, hombre! ¡Qué mucho decir! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! María Chibuda, dígame en su caso el tema de los mareadores. ¿Cuáles son las características de los mareadores? Bueno, la característica, basándose en mí o basándose en práctica... General. Porque vamos a predicar por el ejemplo. Hay una que no me falla a mí. Yo, que manejo los códigos del mareador, por cuestiones laborales, esta no falla. Yo llego temprano hoy, tranquilo, de que se acabe eso y estoy en mi casa temprano. Siempre aparece uno, siempre aparece uno involucre y uno llega a su casa 8 o 10 de la mañana. Entonces, ¿qué? Alguien te involucra, siempre un amigo borracho que tú tienes que llevarlo a su casa. Hay una cuenta que aún faltaba por pagar. Ahora, son muchas situaciones el mareo, porque el mareo está en el aire. ¿Pero cómo así el mareo está en el aire? El mareo está en el aire. El otro día yo estaba en un party, hace mucho, y la gente decía, ¿y a qué hora va a subir el torito? ¿Y a qué hora va a subir el torito? Y el mareador dueño de la discoteca decía, tenemos que cuadrar con la juca. Espérense un momento. ¿Pero cómo es? ¿Pero cómo es que tú estás? ¿Me entiendes? O sea, el mareo va desde el parqueador, que te dice, yo voy a estar aquí la noche entera cuidándote ese carro. Tranquilo. Y de que llegue el otro, él va a hacer el coro al otro. El mareo viene siendo como una cadena alimenticia. Una cadena alimenticia. Desde el parqueador hasta el administrador del lugar. O sea, que es una logística. Es una logística. La mesera que tú le pides un salmón con papas al horno. Y cuando no hay papas te dice, la tipa da cuatro viajes, viene y te dice, las últimas papas que habían, se la dieron al nagüero. Míralo ahí donde está sentado. Ya tú no te puedes doblar. Ya tú tienes que. Tú echas un chip y lo coges suave. Yo creo que hay una cadena de mareo. Porque el mareo es la clave fundamental de no tan solo el latino en general, sino el mundo sobrevivir. Nadie quiere escuchar la verdad. Por ejemplo, Mariachi, préstame tu jipeta. Si yo te digo, Albert, estoy desbaratado. No he pagado el seguro. Tú puedes pagar. Tú no quieres escuchar eso. Ahora, si yo te meto un cuento y te digo, Albert, oye lo que hay. Está media vacía la goma de atrás. Tiene un canquincan. Tiene esto. O sea, hay un siempre tiene que haber un mareo. Sí, va a poder la vida, la cotidianidad es un mareo. Albert, oye, oye algo. El día, tú compras 10 libres pollo y el tipo te lo completa con asadura. Sí. Y lo que queda ahí no fue por lo que yo pedí. Tranquilo que ese pollo también te dan cotorra. Y eso es parte del mareo. Dígame, Pito, en el caso tuyo, dígame características del mareador. Míralo, Hermena, Danielito, Erna Güero, mi marido y mi amigo mariachi. ¿Cómo de tu marido? Por eso, malvada loca. Mi vida, mira cómo vivo cambiando de look para que tú no te aburras de mí. Ay, mi madre. Me parezco como un argodón de azúcar. Mi vida, óyeme una cosa. El mareador es la persona que tiene amigo a todo el mundo. Porque si tú le dices a un mareador que tú vas a ir a un banco a coger un préstamo, el mareador conoce a alguien ahí. Sí, sí. Si tú vas, mi amor, a una discoteca, el mareador conoce al portero. Sí, sí, sí. Significa, mi amor, que el mareador es perra y fabulosa como la pito. Yo conozco a todo el mundo, Moreno. Pero tú sabes algo mal que entiende el mareador. ¿Quién le espera que tú vayas a comprar una bicicleta para él decirte, esa la conseguí yo, más barata? Sí, sí. Tú compraste un carro, esa la conseguí yo, más barato. Claro que estoy buscando un par de jeans rosados. Yo, por jeans rosados, yo soy el maestro de jeans rosados. Y el mareador es con mi boca. Ay, él opina sin saber de lo que está hablando. El mareador debe saber de todo un poco, debe tener su cultura general. No, lo que te digo, es con mi boca. ¿Por qué te escucha hablando a ti de que tú vas a comprar unos zapatos y él te dice dónde comprarlo y te lo puede conseguir más barato? El mareador es tan fuerte que el otro día despegó un cohete allá en Orlando, Florida. Y el cohete como que hubo un fallo, que se prendió algo, una pieza. Y yo llegué a una barbería y había un corillo de mareadores hablando y evaluando por qué la pieza del cohete se despegó al arrancar. Y yo le pregunto a los barberos, ¿ustedes tienen alguna experiencia de la física? ¿Trabajó en la NASA? ¿Alguien trabajó? ¿Fue militar? No, no, no. Nosotros escuchamos en YouTube. Yo quise que la tierra me tragara. Que la tierra me tragara. La tierra trágame, que esto hay que cerrarlo ya. Ay, mamacita. Daniel Luciano, en el caso suyo, dígame las características que usted entiende debe tener un mareador. El mareador para mí, el mareador es un tipo peligroso, tú sabías. ¿Por qué? Sí, el mareador es un tipo peligroso, porque el mareador te coge dinero prestado. No te lo paga. Y cuando tú vas a cobrarle, fácilmente tú terminas dejándole más cuartos. Sí, porque el mareador te dice, mira, óyeme, anoche tenía yo los cuartos tuyos y salí a llevártelo. Y tú no sabes que me agarraron en el toque de queda. Muchacho, y por más que le expliqué, nada, mira, me quitaron el carro. Me quitaron, yo tuve que boronear a la policía para salir incluso un dinero que tenía yo. Un dinero que tenía yo para mandárselo a mi mamá en el campo, que está mala. Terminé pagando a la policía para que me soltaran. Y ahora tengo yo a la vieja enferma en el campo, el carro allí incautado. Y mira cómo estás tú, yo pasando vergüenza que tú que me estás cobrando aquí en mi casa. Y ahora mismo necesito yo dos mil pesos para yo resolverlo del carro. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Si resuelvo el carro, yo tengo un par de amigos que me lo préstale un cuarto y yo pagando. Y tú termina dándole más cuartos. Ay, 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 sí, porque el mareador te envuelve. ¿El mareador te envuelve? Te envuelve de una goma. Pero el mareador es tan bárbaro que tú vas a un taller por una goma pinchada y hay que cambiarte la goma. Y el tren delantero hay que arreglarte lo del carro. Fue una goma que se me pinchó, por eso no sonaba nada. Eso no. Porque ese tren delantero está flojo. ¡Oh, pero venga acá! En el caso suyo, Nagüero, ¿cómo usted determina un mareador? Sabes que el mareador te da vueltas, tanto hombres como mujeres. Yo tengo a un tipo, un tipo ahí en Buenos Aires que me debía 15 mil pesos y lo sorprendí en un juego de dominó. Lo cogí por el par y le dije, le dije, mi 15 mil pesos. Y me dijo, ahora mismo te iba a llamar, que me hace falta 2 mil pesos para ir al este a buscarlo y traerte. Lo digo, no se va a poder. Y me dijo, pero confía, porque tú crees que yo me voy a ir del país por 15 mil. Y me dijo, mi problema no es que te vayas, mi problema es que no me pagues. Yo le dije, tú no te vas a ir porque tú no tienes visa. ¿Para dónde tú vas? Mira, tú sabes con qué yo mareo mucho, chicos. ¿Con qué? Con mujeres. ¿Cómo así con mujeres? Oye, yo subo una foto, la pongo de perfil en el WhatsApp con una chica fabulosa, y ahí me tiran 700 varones, mi amor. ¿Ya tú sabes el mareo? Sí, de una vez, que qué lo crees, que qué tenemos. Pero vamos a hacer un análisis, Nahüero, por ejemplo. Yo quiero que hagamos un análisis profundo de las profesiones donde más se marea. Comer y beber. ¿Cómo así el comer y beber? ¿Y qué profesión es? Claro. Esa es la tipa que no trabaja, por lo regular tiene uno o dos hijos, y ella quiere vivir comiendo y bebiendo y mareando. Es el trabajo de ella. Sí, yo salí en una ocasión con una muchacha que estaba como indecisa. Salimos a comer y a cenar, y cenamos de ocho y media a nueve y media. Ya a las nueve y media, tú sabes que el que tiene intención tiene que ir saliendo. Sí. ¿Intención de qué, Nahüero? Oh, de vivir, mi amor, pues ya estoy invirtiendo. Ya va a salir. Y me dice... De recuperar tu dinero como de lugar. Exacto. Me dijo, mira, yo conozco tu intención, pero que a mí siempre me gusta bailar un poquito antes de... Digo, no, vamos a bailar, pues eso es lo del menos. ¿Qué es bailar que tú quieres? Me la llevé a las nueve y media a bailar hasta las once y media, porque había más cosas que hacer. A las once y media cerraron el balsito donde estábamos y me dijo, hay un lugar en Los Coquitos que se pone bueno hasta las cuatro de la mañana. Y yo le dije... ¡Ay, bien! Yo le dije, pero vamos a ser sinceros para que no andemos con rodeos. Ya tú has bebido, tú has comido, y yo tengo unos cuartos abajo. ¿Qué es lo que tú pretendes? Y me dijo, no, lo que pasa es que tú vas muy rápido. Y yo digo, rápido cenaste tú. Tú sí cenaste rápido. Y bebiste rápido. Pero cómo así, bromeo. Y me dijo, ah, pero es que ustedes los hombres... No se puede salir con ustedes porque tú y yo salimos como amigos. Y yo digo, sí, pero tú cenaste como enemigos. ¡Cenado, maravilloso! Salimos como amigos y usted se nos como esposa. Mi vida, Álvaro, Álvaro, tú sabes dónde se marea mucho. ¿Dónde? En las redes sociales. Los que trabajan en redes sociales. Sí, sí, vida. O sea, espérate, o sea, los influencers, tú dices que marean mucho. No los influencers, mi amor, principalmente las mujeres del medio. En las redes sociales, mi amor, viven mareando que tienen un cuerpazo. Todo por el Foco Show. Cuando tú la ves personal. ¡Ay, ay, 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 sí! No, yo vi una en estos días, profesor. Real, real, real. ¿El Nacuero trabaja con una? ¡Nacuero, una! ¡Ey, ey, ey! La Yen Quesada, que es la real variadora. No, no, pero ya se ve bien. Cuidado, no. Está recién dejada, cuidado. Ahora yo vi una, profesor, que cuando la vi, yo pensé, pero vean, acá le dio un camión de frente en una bicicleta. ¡Ay! Albert. En la red de ASO, y ella venía sin cargo. Albert, mira, yo voy a hacer esta historia, porque yo debo desahogarme, porque yo sé que ella me está mirando. ¿Qué pasó? Yo me llevé una amiga a modo de amiga. Ok. Pero con el cuello así, hinchado. ¡Nacuero, mírame el cuello! ¡Nacuero, mírame el cuello cómo lo llevaba! ¡Nacuero, mírame el cuello cómo lo llevaba! ¡Así! Y me fui a un resort caro, en una actividad que me habían invitado a mí. Me tocaba una habitación. Ok. Yo hice un upgrade. Hice un upgrade, pedí un jacuzzi más grande. Digo, por favor, la toalla, mi entrada, que tengan una forma de patico. ¡Tu mareo completo! El mareo completo, el mareo completo, que desde que yo llegue a la puerta, me digan, señor, bienvenido a su casa. Como que yo vengo aquí todos los días, ¿eh? Sí. Y todo iba bien, hasta que chocamos con una mamahuana de palo hotelera, que estaba allá abajo al final de la piscina. ¡Uy, añeja! Esa mujer empezó a dar esos traguitos, y cuando yo le dije, el tipo decía, pueden beber toda la que quieran, es cortesía del hotel. Yo no sé si es porque ella le dijeron que acabara con esa mamahuana. Y esa mujer le ha dado por darse un chapuzón a Albert Mena, y se dio un chapuzón en esa piscina, y cuando salió de ahí... No, no, es un abuso. Es un abuso. ¿Tú has visto como la muñeca llorona de terror? Se le empezaron a caer. ¡Ay, Dios mío! Perdón, uno no puede hablar de las mujeres, pero... Tienen que... Si se la van a pegar, péguensela bien. Porque entonces empiezan a darte cambios lunes, y empiezan a mirarte como extraños. ¡No, mi vida! No sabes, bebé. Las mujeres que tienen pestañas baratas no pueden darse los humos que se están dando. Y óyeme algo, las mujeres del medio principalmente... Las mujeres del medio principalmente viven subiendo fotos en Casas Fabulosas, en salas, en habitaciones, mi amor. ¡Eso es mareo! ¡Duelven en el piso! No viven ahí. En cuatro bloques. ¡No, hombre! Hay una que coge por intercambio una habitación en un hotel y se tira varias fotos. ¡Dique mi habitación! ¡Ay! Y es mentira, Pito. Elmareo.com ¡Ay, mi madre! Daniel Luciano, en el caso suyo, ¿en qué momento usted determina, o sea, que hay una profesión que es de mareadores? Cuando tú te vas a hacer campaña... ¡Ay, ay, mi madre! Cuando tú te vas a hacer campaña, que te subiste en toda la tarima, que reventaste tus redes con fulano, es fuerte, es fuerte. Cuando te dicen a ti, de que, mira, hay una vaina que tengo por ahí para ti, pero que eso no es lo que va. Yo estoy esperando que llegue una grasita mejor, porque eso no es lo que va. ¡Ay, ay, ay! ¡De mareando! Y te van pasando los tiempos, los tiempos. No, pero que es una vaina, hay otra cosita que hay, porque eso no va contigo, es otra cosa. Voy a dejar la vaina, que eso es lo que va. Y la cosita nunca llega. Ahora, tú sabes que a mí se me cayó, a mí a mí se me cayó un mareo fuente, como una jeva, una jeva, una beba. ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué tú le estabas diciendo? No, diciéndole no, porque tú sabes que hay jeva, que tú no puedes ni que pasa a buscarla por su casa, ni que en un taxi, ni mucho menos. Yo cuando eso yo estaba... A mí tú no me puedes pasar a buscarla en un taxi. ¿Cómo? Tú no te mereces un taxi, pitoniza, tú no te mereces un taxi. Tú me gustas, me gustas. Albert, yo cogí la jipeta de la prima mía, prestada. ¡Ay! Le enganché el carnet de telemicro, porque hay que engancharle algo que identifique tuya. ¡Claro! ¡Sí! Le enganché el carnet de telemicro, le puse un par de ropa mía atrás, en el asiento de atrás, y la pasé a buscar. ¡Ay! El maldito mareo se me cayó a mí, cuando yo, cuando comenzó a llover, que donde iba el parabrisas, yo le di a prender la luz. Ah, porque son de estos carros que vienen como el guía, al revés. Al revés. Y cuando nos paramos, yo no sabía dónde estaba la emergencia, de la jodía guapa. ¡Ahí quedaste como mareador y hablador! ¡Ay, madre! ¡Qué batalla, señores! Ya ustedes saben, determine muy bien cuando una persona los quiere marear. No se muevan, porque nosotros seguimos con mucho más de Más Roberto, y más adelante, otro tema para compartirlo con ustedes. Ya lo saben. Más Roberto, mucho más. Gracias. Gracias. Gracias.